Abre a poseños y vamos a bailar chacareras, pero necesitamos parejitas, ¿eh? El baile ya ha comenzado, vaya por Santiago del Estero Retumba toda la selva, el repicar de un bombo legüero Retumba toda la larga, el sol y solo la sorpresa Bailaba la telecita, que era la danza, que era la reina Mochecita, santiameña, santa textura, que te le planta En una sobra de un monte, seguro brillante, se disparaba Que baile la telecita, dulce y fragante, como las flores Y te haraba la paisanada, emborrachada de amores Que busca mi pobrecita, salve la danza, te lo confundo Tu poche al remolino, tu piel esparso con todo el fuego Telecita, telecita, te ha vuelto lluvia, te ha vuelto luna Te ha vuelto flor de los campos, te ha vuelto brisa que me perfuma Ha pasado muchos años, pero mi pobre nunca te olvida Bailando en los resaballes, para que tu alma siga encendida Que baile la telecita, dulce y fragante, como las flores Y te haraba la paisanada, emborrachada de amores Otra chacarita, sí